Omar García Jarjush anuncia que participará en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2024. Informa que recorrerá a las 16 alcaldías para escuchar a la gente y profundizar en sus demandas. Alerta en la India por la amenaza del virus Nipah, para el que no existe vacuna y los pacientes tienen una tasa de mortandad del 70%. El gobierno estatal de Kerala suspende eventos públicos y ordena el cierre de instituciones educativas. Al momento se contabilizan seis contagios y dos decesos. Futbolistas levantan el boicot a la selección femenina de España tras la intervención del gobierno para cerrar un acuerdo que se espera produzca cambios estructurales inmediatos en la Federación Española de Fútbol. Moderato anuncia concierto de despedida en la Ciudad de México. Tras anunciar su separación, Jai de la Cueva, Javi, Roy, Ryan y Elohim se reunirán por última ocasión el 23 de marzo de 2024 en el escenario del Palacio de los Deportes. ¡Suscríbete al canal!